Enemigo en el centro. La zona de lanzamiento es nuestra. Detentamos. Enemigo en los contenedores de mercadería. El equipo preparado para avanzar. Misil de crucero aliado lanzamiento. ¡Estamos ganando! La zona de lanzamiento disputada. Enemigo en los contenedores de mercadería. Enemigo en los contenedores de mercadería. La zona de lanzamiento es nuestra. Detentamos. Enemigo cerca de la calle principal. Ataque rápido. ¡Gracias!